Ahora, Discos El Papi y Revilla Records presentan... Fantasma, el espectáculo de iluminación inteligente inicia en este momento. Fantasma de César Juárez. Atentado de las dos robóticas inteligentes computarizadas. Iniciando la secuencia maestra. Iniciando la secuencia maestra. Ahora ha llegado a este lugar la fidelidad y potencia con energía milenaria. Con la música que te transforma. Con la música que te transforma. En el internacional... Fantasma. La Fidelidad y Dinastía Juárez. Revado para disfrutar del sonido que mueve a las grandes multitudes con su estilo único y diferente. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Sobre, sobre, sobre. Con el señor y la voz que lo ha caracterizado en la República Mexicana y los Estados Unidos. En el capi... En el capi... En el capi... El señor... César Juárez. César Juárez. César Juárez. En el... En el... En el... En el... En tu cuerpo... Inicia la descarga del mejor sistema de audio e iluminación de todos los tiempos. El internacional... Fantasma. El internacional... Fantasma. En el... En el... Quedamos ustedes para iniciar este evento mágico y fantástico. El... 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 Inalcanzable. Fantasma. Fantasma. Presentado por la guía de goos y discos en paz. El... 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 En la toca... Y como dice Tiene ritmo y tiene sabor Y como dice 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 Y yo Y como dice 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 Y esto es Y como dice 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 Y como dice